Música Caen bien, me voy a rapar, mis botas nuevas quiero probar Iré al bar con mis amigos, perderemos el sol y escucharemos el fútbol Toda la semana trabajando, ya es hora de disfrutar, quiero marchar dos días ando, pero antes de volver a empezar Harto de dar un día, quiero acabar ya, un día de estar, me voy a abrazar Quiero ver lo que no hay aquí, quiero vivir, quiero vivir, veo lugares, sensaciones nuevas, lo bueno es para mí Una bochita y un tren, y un cliente sin final, te ríjate esto por tu día, venga conmigo a la canción Harto de la rutina, quiero acabar ya, un día de estar, me voy a abrazar Recorrimos muchas ciudades, estuvimos en muchos pares, pero qué quieres que diga como el que has equipado No te entiendes, me voy a rapar, mis botas nuevas quiero probar Iré al bar con mis amigos, perderemos el sol y escucharemos el fútbol Oh boy!